Un poquito calado Ese concierto hace desde el palacio Estáis engamao Chupando ruedas Bueno, espero que hayáis comprado todos el disco en el día de la presentación, ¿no? No, la tenemos de arte La tenéis fíjateado, cabrón Se le une, se le une Qué cabrón es de joder Lo acababa, impresionante Bueno, avance, salime, eso como bonita Olvidando todo No hay nada que hacer Fueron tus mentiras Las que hicieron crecer Te puso en la vida No hay nada que hacer Deine Queda, qué cabrón Cuera, qué cabrón No hay nada que hacer Plane No hay nada que hacer Yo no mecuto Lo losötá Cuazo nealt Todas las pán ¡Gracias por ver el video! Pero si no estás, no eres tan grande Todas aquellas noches, nada será igual 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 Tu sonrisa, te pude a mí Tus labios, me asombran Me voy a ver, todo va a cambiar Todas aquellas noches, nada será igual 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 ¡Suscríbete al canal!